La Biblioteca Central Estatal Huibuerto Jiménez Moreno, adscrita al Instituto Estatal de la Cultura, es la primer biblioteca pública en contar con una comic-teca. Para acercar estos materiales al público en general, creo que con este boom que tienen los cómics a nivel nacional y yo creo que mundial, como que hay mucha gente que se le hace difícil poder adquirir los materiales, y más los que nosotros vamos a tener. Entonces, ¿por qué no más bien acercar este tipo de materiales a toda la población? Que generar también, empezar a tener esa cultura de tener un patrimonio bibliográfico que tenga que ver con la novela gráfica, con el cómic. Entonces, de ahí que nos hayamos dado a la tarea de formar una comic-teca, aparte de que creemos que es un soporte para el fomento de la lectura entre niños, jóvenes, adultos y como decía Francisco, entre todas las generaciones. El objetivo de la comic-teca es darle la importancia a la ilustración y las historietas, demostrando que las propuestas gráficas y narrativas están a la altura de cualquier obra literaria y gráfica de calidad. Sí, estaba tomado como subliteratura, pero creo que ahora ya no sé en qué número de arte van, pero es equiparable también a la literatura, a la ilustración, a la pintura. O sea, tú puedes ver los materiales con los que están elaborados y pues guau, el trabajo que hacen los ilustradores, que hacen los guionistas, pues es equiparable a cualquiera de las bellas artes. Por medio de las historietas, la biblioteca busca atraer y formar nuevos lectores. Nuevos públicos. Bueno, somos la Biblioteca Central Estatal, tenemos un promedio de 250 mil usuarios al año, más sin embargo estamos convencidos que todavía la biblioteca tiene mucho que aportar a la población, tanto de León como de todo el estado de Guanajuato, y creemos que una comic-teca como la que estamos planteando, pues seguro será el detonante de que un espacio como este pueda replicarse en otros lugares, tanto del estado, en los 46 municipios y en la República Mexicana. El acervo se conformó con la asesoría de los ilustradores José Luis Pescador, Gastón Ortiz, Catalonia Comics y Francisco de León Murillo, de Escomic, y con el apoyo de las librerías Educal y Fondo de Cultura Económica. El acervo, bueno, este acervo está conformado por un aproximado de 2 mil volúmenes y 600 títulos que van a poder consultar desde ya, desde la semana pasada ya está disponible en nuestro catálogo público, que lo pueden ver en la página bibliotecas.guanajuato.gov.mx, ahí pueden ver en el catálogo que tenemos las obras de Jodorowsky, cuando hacía guiones, están los ya tradicionales de América, como es Quino, con Mafalda, está también este cómic mexicano y más bien hecho por guanajuatenses, como es la obra de este José Luis Pescador. También van a encontrar manga, manga como desde Dragon Ball Z, pero también cosas muy contemporáneas que la verdad yo como nueva también usuaria de cómics, pues todavía no te podría decir, ay si son tales o cuales, también está Asterix, está Tintín, está la familia Burrón, está la pequeña Lulú, y bueno, es una variedad muy grande de materiales, también de estos materiales que han estado como en juegos de video o películas de ciencia ficción y de terror y que han pasado al manga o que han salido del manga, y es, digo, del cómic y están en películas o en juegos de video. La cómicteca pretende ser un espacio de convivencia de los usuarios en el que se intercambien ideas y discursos diversos. Va a tener el mismo horario que cualquiera de los otros servicios que ofrece la Biblioteca Central, estamos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 8 de la noche, se va a ubicar en la planta baja de aquí de la Biblioteca Central, en un principio habíamos pensado que fuera material restringido, que solamente el bibliotecario te lo pudiera dar, pero consideramos que la gente de aquí, los usuarios de la biblioteca tienen la suficiente madurez y el cuidado para poder acceder a los materiales de una manera libre, entonces van a poder consultar estantes y revisteros para acercarse a los materiales de los cuales tengan interés. A la hora de que vemos que se va a abrir una comíteca, pues a mí se hace una gran noticia, quiere decir que todavía hay vida. Para mí era uno de los objetivos de este tipo de cosas que hacemos Trino y yo. Nos entusiasma muchísimo que bibliotecas tan importantes como esta que tuve la oportunidad de conocer el año pasado y que se me hace un esfuerzo realmente importante para una ciudad como León, que realmente tiene un espacio cultural y... ¡Vamos, qué maravilla! Darnos cuenta de que si existe una comíteca, quiere decir que los chavos siguen informándose por medio de los monitos y los monitos siguen siendo algo que siguen comunicando. Kenia Velázquez, Zona Franca. Gracias por ver el video.